No, pobres son los que me describen, pobres son los que precisan mucho, porque si precisan mucho es insaciable. Yo soy sobrio, no pobre. Vivir con poco, con lo imprescindible. ¿Por qué? Para tener más tiempo, tiempo libre, para poder hacer qué, las cosas que me gustan. La libertad es hacer, tener tiempo para vivir. Entonces, hay una filosofía de vida.